Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos aquí a mis redes sociales. Hoy les traigo un caso muy peculiar. Bueno, un caso muy peculiar. Inmigrantes cubanos han sido reclutados en una estafa masiva al Medicare. Están diciendo los servicios federales en Estados Unidos y dos de estos inmigrantes cubanos han sido enviados a prisión. Es un caso tremendo. Lamentablemente se ha visto bastantes veces acá en el sur de la Florida. Y bueno, yo creo que es un tema que queremos presentar sobre la audiencia porque sabemos que han llegado 500.000 cubanos en los últimos dos años y muchos de ellos pueden ser engañados, engatusados, en conseguir dinero fácil sin saber las consecuencias legales de cometer un fraude contra el Medicare. Me acompaña el abogado Mayron Gallardo, quien es abogado de defensa criminal, para analizar este caso. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Gracias por la invitación. Abogado, estos dos propietarios de negocios de Miami-Dade van a ir a prisión por más de ocho años por ejecutar un plan masivo de fraude al Medicare por valor de 93 millones de dólares que implicó el reclutamiento de inmigrantes cubanos. Los inmigrantes actuarían como supuestos propietarios de empresas de atención médica domiciliaria para ocultar el papel de estos dos condenados, Karel Felipe, de 42 años, y Tamara Cuicutis, de 54 años, y bueno, para estafar a este sistema de atención al adulto mayor. Bueno, sí, Mario. Esto es algo que viene pasando desde los años 90 de una manera muy repetida, especialmente en el sur de la Florida, a un nivel de que se estima que le han estafado al gobierno federal unos 26 mil millones de dólares. El FBI creó incluso un departamento exclusivamente para investigar este tipo de casos debido a la magnitud que ha llevado los robos al Medicare. ¿Cómo es que funcionan estos fraudes? Estas personas comienzan a crear compañías, compañías médicas, donde van y reclutan a inmigrantes. Entonces, mayormente los cubanos y los haitianos tienen los beneficios de las ayudas del gobierno. Estos beneficios incluyen la ayuda del Medicare o Medicaid, que le cubre un sistema de salud completamente gratuitos. ¿Qué hacen estas clínicas? Estas clínicas simplemente reclutan a estos inmigrantes, algunos para ponerlos a nombre de las clínicas, para ellos comenzar a crear como cortinas y taparse de alguna manera de que el dinero no esté entrando directamente a ellos. Los otros inmigrantes que son reclutados para venir a atenderse a estas clínicas. Ellos vienen, se atienden, simplemente se hacen, vamos a decir, un chequeo de sangre. ¿Qué hacen ellos? Bilean el chequeo de sangre, Bilean que le hicieron una radiografía, Bilean que le hicieron un examen completo en todo el cuerpo. Bilean que le hicieron, vamos a decir, otra X cantidad de pruebas, cuando nunca lo hicieron. ¿Cómo los federales comienzan y se dan cuenta de todo esto? Empiezan a investigar estas clínicas, empiezan a investigar los récords y cuando ven, buscan a la persona que le hicieron todo este tipo de chequeo, pero los chequeos no existen. Incluso he visto casos que mayormente con las radiografías, estaban biliando un tipo de radiografías, las cuales en esta clínica que los estaba biliando, ni siquiera tenía la máquina para hacer el tipo de radiografía que estaba biliándole a Medicare, quiere decir que estaba robándole directamente a Medicare. Y esta es la manera de que ellos actúan y bilean a Medicare. La persona, el inmigrante que viene a atenderse, no le cuesta ningún tipo de dinero, pero estas personas, de alguna manera, algunos le dan compensación. 200 dólares, 300 dólares, porque vengan a atenderse a su clínica. Eso es completamente ilegal. Ellos no pueden hacer eso. Y usted, al aceptar esto, usted se convierte en un conspirador en este fraude. Y también puede enfrentar cargos federales debido a toda esta red completamente, porque usted estuvo de acuerdo, de alguna manera, a estafar al sistema de Medicare, Medicaid de los Estados Unidos, que es un programa federal. Lo atienden directamente los federales y, por lo tanto, la ley que se va a aplicar, la corte donde usted va a ir, la prisión donde usted va a cumplir, va a ser una prisión, una corte federal. Tremendo. Abogado, en el caso de una persona, digamos un inmigrante que acaba de llegar al país y le proponen este tipo de cosas y a lo mejor incluso con completa inocencia va y participa de este esquema de fraude, ¿cuánto puede, cuánto puede, digamos, cumplir de prisión? Bueno, estas personas, de acuerdo a la cantidad de dinero que haya robado, que haya estafado, disculpen la palabra, la otra palabra, que haya estafado en Medicare la clínica o el negocio el cual él está representando para estas personas, los federales normalmente ellos quieren como el cabecilla de toda la red completa y muchas veces obvian a muchos de estos inmigrantes porque saben que de alguna manera son víctimas de estas personas que sin escrúpulos ninguno están robando el dinero de servicios y beneficios que el gobierno da para las personas necesitadas. Pero algunos sí son llevados ante la justicia, pueden cumplir 4, 5, 8, 12 años. Normalmente nunca llegan a un juicio, si llegaran a un juicio entonces sí van a cumplir bastante tiempo en prisión. Normalmente llegan a un acuerdo con la fiscalía de declararse culpable y entonces pasar una X cantidad de años en prisión. Pero esta no es la parte importante. La parte importante es cuando usted sale de la prisión federal, automáticamente tienes un hall de inmigración. Yo mismo tengo algunos casos relacionados con esto mismo de personas que salieron de la cárcel federal y pasaron directamente a inmigración y lo estamos defendiendo en la corte de inmigración. Siempre hay una defensa. Hay personas que no le aplica una defensa porque depende si tú eras residente, si no eras residente. ¿Por qué? Porque si el robo fue de más de 10 mil dólares, eso es una felonía agravada. Es bueno tener jurisdicción para darte una fianza, vas a pasar todo el tiempo en detención y inmigración. Eso se complica, se complica muchísimo tu caso. Tienen que tener muchísimo cuidado con este tipo de malversación, de robo, o de alguna manera verse involucrado en estos escams. Que usted puede que a usted le dieran 200 dólares y usted dice, no, yo no esta fe 10 mil dólares. No, no, pero todo lo que a usted le hicieron, supuestamente, o todo lo falso que le presentaron al Medicare, era por más de 10 mil dólares y ahí está usted en un grave problema. Y un ejemplo de lo que decía el abogado, es decir, hubo personas consideradas co-conspiradores, en este caso tremendo que ha presentado y ahí les compartí el artículo, el Miami Herald. Por ejemplo, está Didier Arcia, de 44 años, Alexei Gil, de 41 años, Jeffrey Ávila, de 33 años. Ellos se declararon culpables de cargos relacionados con estafa al Medicare el año pasado y también fueron condenados a 6 años y 8 meses, 5 años y 2 años de prisión, respectivamente. Para que tengan idea de la gravedad de todo esto. Y hay un caso contra un séptimo cómplice que se llama Jordan Remedio Betancourt, que sigue activo, aunque el acusado no ha sido arrestado, según muestran los registros policiales. Muchos de estos acusados escapan a Cuba cuando los federales tratan de agarrarlos. Ahora, recuerden que hay un convenio que se firmó en la época de Obama para extraditar a estas personas desde Cuba y no es la primera vez que extraditan a algunos. Sí, exactamente, Mario. Esto ha cambiado antiguamente, antes de Obama, antes de existir este convenio no ha extraditado a nadie y muchas personas, incluso no solo cubanos, en Cuba todavía hay ciudadanos estadounidenses que han cometido crímenes que no son cubanos y están viviendo en Cuba, que nunca han sido extraditados los Estados Unidos. Pero en estos momentos, de alguna manera, sí están cumpliendo con este convenio cuando Estados Unidos se da cuenta que esta persona está en Cuba, reside en Cuba. Todo depende de la intencionalidad política. Por ejemplo, algunos casos de terroristas estadounidenses que están en Cuba, esos no los deportan, pero algunos de estos ladrones sí los deportan. Hay otros que tienen vínculos con el régimen cubano a los cuales no deportan. Hay una serie ahí y es complicado, como todo en la relación entre Cuba y Estados Unidos, pero yo creo que es importante dejarlo saber. Muchísimas gracias, abogado. Es importante también para toda aquella persona que puede estar vinculado a cualquier tipo de caso como esto o que está en una situación como esta, pueden llamar al abogado Mayron Gallardo. Él es abogado de defensa criminal de Gallardo Los Firms y amablemente nos ha traído este caso. Gracias, Juan. Gracias, Mario. Que tengan buen día. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el boom? Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos para la inmigración. Mario Blanco. ¡Oye! Obro, bello. Es Mario Blanco. Obro, bello.